Música Empleados supernumerarios tomaron el Congreso para exigir el pago de sueldo que les deben desde hace dos quincenas. Lo más importante ahorita es la negligencia con la que están declarando quienes administraron el Congreso del Estado para decir que ya no hay dinero para pagarle a alrededor de 600 gentes. Me sumé a la lucha de todas las compañeras y compañeros en el Congreso del Estado y hemos tomado las instalaciones del Congreso del Estado. El problema se tiene que resolver en esta legislatura, no se vale decir que la próxima legislatura lo va a solucionar. El día de hoy acampamos aquí, ya están en camino las casas de campaña, están organizándose más de 120 trabajadores para iniciar las guardias. Música Música